hola gente de youtube hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido cómo acelerar cualquier teléfono marca motorola yo lo voy a hacer en el teléfono moto e6 lo vamos a optimizar lo vamos a acelerar que para que sea más rápido para que se le quite lo lento y sin aplicaciones vean lo que vamos a hacer desplazamos aquí hacia arriba entramos al engrane nos desplazamos entramos a la opción sistema acerca del teléfono moto es 6 a presión el modelo y ahí entramos nos desplazamos hacia la parte de abajo y vamos a ubicar esta opción número de compilación esa opción gente vamos a tocar rápidamente hasta activar el modo programador hecho esto gente nos regresamos bueno antes de regresar nos quiero decirles que esta opción se puede llamar también como versión de software si de plano no aparece bajo este nombre versión de software salen y también si al momento de estarle tocando rápido les pide una contraseña un patrón pin le van a poner el mismo desbloqueo de su pantalla que tengan puesto en ese momento en su teléfono de hecho esta gente nos regresamos entramos aquí en avanzado nos desplazamos hasta la parte de abajo y aparece programador esta opción también suele llamarse en algunos modelos de desarrollador opciones de desarrollador ahí entramos y nos vamos a asegurar que esta opción esté prendida esté activada gente en este caso está prendida nos desplazamos vamos a ubicar esta opción tamaños de woofer de logger esta opción también en algunos modelos también se puede llamar tamaños de woofer del registrador ahí entramos y cada quien gente le va a poner la máxima potencia la máxima capacidad en mi caso hasta 16 m hay algunos teléfonos que solamente como máximo es 1 m en mi caso 16 m ya quedó modificado aquí nos vamos a desplazar aquí nos vamos a desplazar hacia abajo y entramos aquí a escala de animación de ventana son tres escalas le damos en animación desactivada son 13 escalas hay que entrar y le damos a cada una de ellas en animación desactivada o apagada son tres nos vamos a desplazar y donde se forzar ms a 4x activamos desactivar superposición de hw activamos listo gente hecho esto hay que reiniciar el teléfono hay que esperar a que el teléfono vuelva a iniciar tengan en cuenta que este proceso pues no borra para nada su información sus fotos sus cosas sus aplicaciones todo se mantiene íntegro asimismo este cambio que hemos hecho no afecta para nada el teléfono y lo pueden dejar activado todo el tiempo que ustedes quieran de esta manera su teléfono será más rápido mucho más fluido gente mientras inicie gente yo les invito a suscribirse al canal es gratuito no les de flojera no les de huevo nada apoyen aporten y vamos creciendo la comunidad cuando el teléfono iniciará gente así como está iniciando a partir de unos buenos segundos ahora sí a partir de aquí de él es una buena checada una buena testeada a su teléfono y van a ver la diferencia van a notar que su teléfono es mucho más fluido mucho más rápido sin instalar aplicaciones y este cambio así lo pueden dejar por mucho tiempo aplicado no pasa nada sus cosas todos sus archivos sus fotos ahí se mantiene todo bueno gente le dan una buena calada ya ustedes más o menos determinan pero para las personas cuando quieran allá por el futuro volver su teléfono a su velocidad normal a su velocidad lenta como estaba antes obviamente sin borrarlo voy a decirles cómo hacerle y de una vez los voy a explicar cómo dejarlo a su estado original sin borrar su teléfono entramos aquí nuevamente al engrane nos desplazamos entramos a sistema nos desplazamos entramos en avanzado nos desplazamos hacia la parte de abajo entramos en programador y basta con que apaguen esta opción la pagan para que todos aquellos cambios que hicimos aquí en el programador o desarrollador se restauran como estaban antes ya la gente en este caso yo así lo voy a dejar yo les recomiendo que así los dejen y para que desplazamos pues simplemente que lo quieran hacer nuevamente pues lo voy a hacer para que vean apagan esto y hecho esto gente se regresan y van a reiniciar su teléfono lo apagan y lo prenden y cuando el teléfono vuelva a iniciar pues va a arrancar en su velocidad lenta en su velocidad original repito todo esto no borra sus cosas yo les recomiendo que así lo dejen activado y van a ver la diferencia bueno gente si les fue de utilidad de este vídeo tutorial de cómo acelerar un teléfono motorola no olviden suscribirse al canal recuerden que este método lo pueden hacer prácticamente en cualquier modelo hay muchos modelos de la marca motorola e inclusive hasta de otras marcas de teléfonos bueno gente nos vemos y no olviden suscribirse al canal ánimo